Hemos organizado estas segundas jornadas sobre la memoria y la impunidad y los delitos del franquismo, pero tenemos aquí a personas que nos van a decir cosas muy interesantes. Empezamos con Carlos Slepoi. Estas jornadas, ¿qué le han supuesto? Bueno, para todos nosotros haber venido al Parlamento Europeo, es la tercera vez que venimos en el transcurso de hoy, es una reparación muy grande y es una sensación de que vamos avanzando de forma muy decidida hacia el fin de la impunidad del franquismo. Que el Parlamento Europeo se haga caja de resonancia de este tema tan trascendental, es una gran importancia, pero a la vez también venimos a plantear que por parte de las instituciones europeas no ha existido una actitud contundente, ni muchísimo menos, para condenar la impunidad del franquismo. En las jornadas decíamos que había una única iniciativa del Parlamento Europeo en el año 2006, cuando era presidente del Parlamento José Borrell, que se sometió a la votación de la Cámara la condena del franquismo. En ese momento el 60% de los diputados efectivamente condenaron al franquismo, no lo hicieron así los que podríamos denominar los partidos de la derecha europea, pero sí todos los demás. Nosotros ahora lo que queremos es que se condene la impunidad del franquismo y se inste al gobierno español a remover los obstáculos para que sea posible terminar con esa impunidad. Y más específicamente a que se exija que sean extraditadas las personas requeridas por la justicia argentina o en su defecto sean juzgados en España. Tenemos con nosotros también a Paqui Maqueda. Paqui, más de 100.000 desaparecidos y la última cifra que nos daban, más de 30.000 bebés desaparecidos. Sí, es un drama de un país que tiene esa herida abierta y que no la quiere cerrar, porque hay que hablar en esos términos, simplemente es una cuestión de voluntad y de mirar hacia adentro y empezar a cerrarla y consolar el llanto de tantas y tantas familias que hay. Por eso venimos aquí, hemos pedido, hemos clamado justicia en nuestro país, lo hemos hecho en los juzgados territoriales, lo hemos hecho en las plazas públicas, lo hacemos cada vez que hacemos una jornada, pero parece que no es posible, no se quiere, venimos aquí para solicitar eso, que el dolor termine, que el ciclo, que el duelo, que acabemos con ese duelo que en España tiene a tantas madres, a tantas personas con el corazón roto y que se haga justicia, que ya hemos llegado a un momento que sí que queremos justicia. Marina Albiol, diputada, también forma parte de este grupo de trabajo. Marina, ¿qué vamos a hacer en el futuro entre todos en el Parlamento Europeo? Bueno, pues yo creo que el objetivo fundamental de este grupo de trabajo tiene que ser que se acabe con la impunidad en el Estado español y que se juzguen los crímenes franquistas. Y en ese sentido vamos a impulsar una declaración aquí en el Parlamento Europeo instando, o que el Parlamento Europeo inste al Estado español a juzgar los crímenes o en su caso a, por lo menos, a extraditar para que puedan ser juzgados en Argentina. Aunque, como digo, el objetivo es que se juzguen en el Estado español. Bueno, pues así esperamos todos. Yosu Juaristi, ¿qué ha supuesto para ti estas jornadas? Bueno, pues supone una vez más escuchar unos testimonios, unas reivindicaciones y unas denuncias que apoyamos completamente. Supone poner el foco en el gobierno español, en el carácter antidemocrático del gobierno español y decirle a la Unión Europea que mire realmente a lo que está pasando en el Estado español. Bueno, y vamos a acabar esta ronda con Miguel Urban, que tengo que agradecerle que ha llevado un gran peso en la organización de estas jornadas y mereces que lo reconozcamos. Bueno, ¿qué ha supuesto para ti? No son las primeras jornadas, formamos parte de este grupo de trabajo y, bueno, ¿cómo vemos el futuro? Bueno, yo creo que para mí ha sido un placer, lo primero, trabajar colectivamente. No es lo mismo siempre hacer una jornada solo que hacerlo con más gente. Yo creo que salen mejor y esto es una buena prueba. Hemos hecho, yo creo, unas muy buenas jornadas. Lo que hay que intentar es que más grupos políticos se puedan sumar. Yo creo que sería una muy buena cosa que no solo hubiera grupos del Estado español. Creo que sería algo ahí intentar trabajar el que haya grupos de otras partes, o otros pueblos de Europa, que yo creo que eso es muy importante en primer lugar. Segundo, yo creo que para mí y para todos nosotros, los que hemos partido y para, muy importante, porque era el 40 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo. Franco se fue matando y yo creo que recordarlos también era un elemento muy importante y que demostrar que lo que pasa justamente en el Estado español, la impunidad, es una excepción en Europa. Y que lo que queremos es acabar justamente con esa excepción. Que una fundación como Francisco Franco no pueda denunciar a un ayuntamiento como Madrid porque quiera quitar de sus calles a dictadores, a generales golpistas, que acabaron con una democracia y sobre todo con el sueño de los pueblos del Estado español por obtener verdaderamente una democracia plena. Y yo creo que, bueno, pues desde aquí hay un compromiso para seguir trabajando en ese sentido. Pues agradecer a todos estas jornadas y el trabajo. Vamos a continuar desde este grupo de trabajo a ampliarlo y sobre todo, porque lo que queremos es construir y seguir construyendo valores europeos, pero siempre sin impunidad. Y como decíamos en la jornada, recuperando a las familias para que las puedan llorar y puedan disfrutar con ellas también.